Hasta hoy, 30 de junio, se realizó el Censo Nacional Agropecuario por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Ahora, la institución analizará los datos arrojados hasta el momento para saber cuánta población se quedó sin ser entrevistada y anotarlos en una lista de pendientes, esto con el fin de que a mediados de mes estas personas, dueños de fincas, sean entrevistados para dar por finalizada la etapa de recolección de datos. Si usted se dedica a las actividades del agro y por alguna razón no fue visitado por los encuestadores, puede comunicarse al número de teléfono 2527-1000 para reportarlo.